Cada año en la mesa zonal hay gente nueva, de pronto los que ya tenemos conocimiento maduramos más en el aspecto, pero la gente nueva conoce y de pronto va aprendiendo lo que uno ya ha adquirido. El proceso es excelente, nos da la oportunidad de hacerle conocer a la CHE como empresa cómo estamos recibiendo su servicio y todas nuestras inquietudes y las debilidades nuestras y debilidades que puede presentar la CHE como empresa. La única empresa a nivel nacional que está haciendo este tipo de participación ciudadana con sus usuarios es la central hidroeléctrica de Caldas, algo que refleja una imagen de la empresa, refleja una buena imagen de la empresa porque tiene el contacto directo, sus funcionarios y el gerente con la comunidad directamente para que le expresen sus inconformidades de una buena o mala prestación del servicio de energía en cualquier municipio donde la CHE presta su servicio. Porque me parece que es la forma de interactuar la empresa con la comunidad, es la forma de que puedan conocer las inquietudes y necesidades de la comunidad y uno ve que realmente sí arroja buenos resultados porque uno ve los informes y tuve la oportunidad también de estar en el de Pensilvania y muchas de ellas, por decir que todas las inquietudes que fueron planteadas el año y el maestro anterior, hoy no, desde hace ya días ya ha sido su... El proyecto de mesas zonales me parece extraordinario, es en muchos años la primera vez que siento esta cercanía con miembros de la CHE y más aún más importante, no solamente el acercamiento y la conversación, yo acabo de percibir esa forma tan entregada en la cual han recibido y han captado los mensajes, la información, las necesidades, las creencias, las falencias que nosotros sentimos para con la CHE y creo que van a ser llevadas y presentadas a la junta directiva de la CHE para podernos dar la solución que estamos esperando. Muy importante que nos hicieron ver esta tarde en la reunión que tuvimos, todo el diálogo, todo el mensaje que nos fuimos reconocidos, ya para mí fue muy importante, muy excelente y así nos seguiremos, así nos trabajaremos, así nos uniremos y así nos viviremos feliz de la vida de nuestras comunidades indígenas. Importante estos encuentros zonales donde la CHE nos hace conocer más de cómo funciona cada uno de sus departamentos, en la medida que nosotros como comunidad conozcamos más el funcionamiento de la empresa, con toda seguridad habrá menos dificultades para relacionarnos con la empresa. El aporte es grandioso y valioso y de verdad que eso ayuda mucho porque fuera de que le dan la cara a la comunidad, vienen con soluciones, entonces cuando una empresa llega solucionando los problemas, yo creo que es un aporte valioso. Pues socialmente aporta bastante porque la relación que hay entre comunidad y entidades, hace que cada día tengamos más confianza y podamos resolver los problemas internos más fácilmente. Excelente, fue una experiencia muy enriquecedora porque pudimos compartir tanto la comunidad, como ustedes como representantes de la CHE, para buscar soluciones, lo que yo les decía, lo importante de estas reuniones es salir con un fruto, con un trabajo que nos lleve a tener buenos intereses para la comunidad y para ustedes como empresa. A ver, ¿qué posibilidad es que así que terminemos el evento vamos hasta el barrio Galán y miramos el coste? Para de una vez mirar qué soluciones le podemos dar. Esto nos ha permitido a nosotros una relación muy directa con el cliente, dado que la problemática que ellos nos plantean, nosotros luego vamos y ubicamos a este cliente en su entorno, en su vereda, en su finca, con él revisamos el problema que nos planteó en la mesa zonal y con él damos las soluciones correspondientes al problema que él nos presentó. Eso nos ha permitido a nosotros una relación muy directa con el cliente, en sus problemas, en sus actividades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.